Hoy es el Día Mundial del Agua y nos hemos reunido acá para exigirle al Poder Judicial que hace tres años tiene una sentencia pendiente para cancelar el proyecto minero ariana que se ubica en las nacientes de Marcapomacocha, en donde se originan las fuentes de agua que construimos 10 millones de personas en Lima y en Callao. El Poder Judicial tiene que dictar una sentencia ya, Poder Judicial, sentencia ya, Poder Judicial, sentencia ya. El agua es un derecho, el agua es un derecho, el agua es un derecho. Esto fue un banderolazo de parte de organización, de sociedad civil, que se encuentran afuera del frontis del Poder Judicial. Ellos están hoy en el Día Mundial del Agua exigiendo justicia para darle cuidado y mantenimiento a este recurso hídrico tan importante para la vida.